Hola a todos chicos y chicas, hoy estamos de nuevo en... ¿Donde Starve? Brain of... ¿Gigant? 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 No sé cómo se lo decía... Yo creo que era Gigant, pero bueno... Estamos en Donde Starve porque, no sé, me ha apetecido grabar un poco... El juego, así, en sí... De hecho, la partida más... Yo no sé cómo hace la gente para durar 3.000 millones de años, pero yo... Lo máximo que podía llegar a jugar, como podéis ver si en la morgue, aquí en moto 3.000 millones de veces ha sido grabado... Cero, ¿sabes? Cero días... Le mató un horror replante, no sé lo que es... Y el máximo ha sido 23 con esta muchacha, le mató un pájaro alto, y ya está... Bueno, los mods que voy a usar... Van a ser dos, básicamente... Viene siendo el valor de las comidas y la traducción en español, y ya está... No sé si usar otro, pero bueno... Vamos a intentarlo, voy a intentar... Otra vez voy a intentarlo, no sé... Voy a elegir un otro personaje que va a ser este, porque la verdad que me gusta la torcha que tiene... Y ya está... Y el mundo... Va a ser... Por defecto... Y ya está, porque la verdad que... No sé... Y un montón de cosas está en la actualización, como podéis ver... 10.000 páginas... Antes tenía dos o tres, nada más... Y bueno, vamos a probar... Espero tener suerte, no quiero morir... Seguramente me olvidé entre 10 y 15.000 veces, porque acabo de empezar otra vez... O sea que... Espero tener suerte, porque en la última partida tuve mucha suerte... A ver ahora... Venga, por Dios... No sé por qué tardar tanto en general el mundo, la verdad... Venga, por Dios... Insinuando sentimientos, ganando la teoría del juego... ¿De qué me estás como un pander? ¿Retitulando algo de algo de... Delotín? Pues si no conocéis este... Eh... Stalker otra vez... ¿Qué pasa con Warframe últimamente? Eh... Si no conocéis dónde es Starf... Oh, Dios, por fin... ¿Es un juegazo? Aparece este hombre y me dice... Oye, amigo, no tengo que vivir, ¿no? Sería mejor que encontrarnos... Que encuentren, ¿no? Algo de comer antes de que se haga de noche... Una cosa así... Y bueno... Y aquí empezamos... Y obviamente no sé si estamos en primavera... O estamos en invierno... Porque cada vez las noches se hacen un poco más largas... Y esto un poco más corta... Así que supondré que estamos en invierno... Y bueno... El objetivo es sobrevivir todo lo que podamos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¿En serio? ¿Para qué sirve? No lo entiendo... Bueno... Vamos a hacer esto... Porque esto se le puede dar a algún aliado nuestro... Y el objetivo, como he dicho... Es no morir de hambre... Como se llama en el juego... Para dónde estarse en inglés... No morir de hambre... No descubre nada... Pero... Ha empezado otras cosas... Cada vez que... Cada vez que morimos... ¿De acuerdo? Se borra el mundo... Así que tenemos que tener muchísimo cuidado... Y... Vamos a ir recogiendo todas las ramitas... Podemos hacer... Por ejemplo... Clic con el botón... Del ratón... ¿De acuerdo? Lo tenemos así... O... Podemos caminar... Podemos también caminar... Así... Con el ratón... ¿Vale? O podemos caminar con las letras de siempre... Y... Dale despacio... Y recoge... El objeto más cercano... Y si tenemos una herramienta... Oh... No... 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 Teniendo una herramienta... Pues... Básicamente... Eh... Usamos... La herramienta... Dios... Un tomo... No sé... Que me pasa... Que siempre muero... Con esta mujer... No sé... Si es una maldición... Tengo que recoger la comida posible... Hay que tener cuidado... Con los árboles estos... Porque... No sé si al talar uno... O dos... Se vuelven algunos malos... Pero mal... Maléficos... Son monstruos... No sé... Y al talar pinos también... O sea... Hay... Terror por dos... Aquí tenemos tres indicadores... Uno que indica la salud... Otro que indica el hambre... Y otro que indica... La cordura... O... Si te vuelves loco... No me acuerdo... Mientras vas a ser casero... Más te vuelves loco... Y después aparecen unos fantasmas... Y unas sondas... Oscultas... Que te atacan... Porque puedo encontrar... Un poco de... Paraseo... Por lo menos una chance... Por favor... No sé... Un Pedernal... Solo uno... No estás... Pedernal... Por los caminos... Vamos más rápido... Si corremos... Y si damos a la Q... Tira... ¿Ves? Y a la E... Tira para otro lado... Bueno... Esta es la Q... Esta es la E... O sea... No es que le demos a la Q... Mientras mantengamos la Q... Por Dios... En serio... No hay un... Un triste... Un solo... Un solo... A ver... Tenemos el mapa con el tabulador... Que podemos acercarlo... Me gusta... Bastante cerca a mí... Porque así puedo ver los detalles... Y ahí con las flores... Son abejitas... Que ahora mismo están enfadadas... Imaginaré... Que estamos en invierno... Porque... No lo sé... La verdad... Que no tenemos nada... Qué idea... ¡Oh! Por fin... Aquí hay uno... Aquí podemos pasar... Vamos a ver... Lo tenemos para la noche... Las dos o tres... Que en la noche... Es mejor... Ir recogiendo recursos... Todo el tiempo... Esto lo podemos recoger... Con una pala... Y nos hará uno más... De madera... Aquí tenemos las piñas... Que se pueden plantar... La más contaminada... Y la dura mía... Por las que podemos meterme en el fuego... Y tenemos... Lo que viene siendo como leña... Y aquí en los honores... Nos puede servir... Oh... Me quiero hacer un pico... Por favor... Dame más... Oh... Ven... Nada más entrar la noche... Empieza a bajarte la cordura... O sea... El atardecer... Aquí tenemos el... El horario... Bueno... Lo ponería uno... Una cosa es durar... Todo el tiempo posible... A ver... Oh... ¿Qué es eso? Dios... Se están peleando... Ellos son amiguetes... Cervos... Estos son amiguetes... Que no se porque son loquísimos... Así que me voy a alejar... Pero ahora mismo... No puedo sentarme ahí... Pero quiero comerme la comida... Tengo fresco... 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 Ya basta, ¿no? Obviamente, ¿no? Lo tiene que perseguir hasta el fin del mundo... Ahí por ejemplo... Con el modo este que he puesto el... Al lugar de comida... Tenemos que nos recupera 25 de hambre... Uno de salud... Y nos quita... Cordura... O sea que es mejor cocinarlo... Porque cocinarlo... No gasta prácticamente... ¡Ven, vas! Segue, ya... Basta... Basta... ¡Por favor! Eh... por aquí. Es que no puedo, no puedo niñatala, o sea, no es normal que tengo esta torcha que hay infinita que viene con estas personas, ¿eh? Porque si no por la noche, si os quedáis a oscuras, os reventarán... volvéis, así que a ver. No puedo explicarlo así. Tú síguete, tú síguete, al final, al final vas a hacer. Al final, yo no sé ya para dónde voy a ir, voy a ir para acá, a ver. Me voy a ir por el camino, porque posiblemente... Este hombre ya lo hemos visto, pobre hombre. Con el martillo podemos conseguir los... Ya, ya lo hemos caído, a ver si me da tiempo, obviamente, este hombre me deja en paz, un poquito. Yo no hay nada, ¿en serio? Voy a intentarlo, ¿eh? Espérate, espérate. ¡Ahora! Y ya está. Así, me deja un poquito en paz, por favor. Por toda la tarde, es decir, que se va a hacer de mucho, obviamente. Me voy a poner... Aquí tengo la lámpara ya hace 8 de noche, ves que estamos en la luna nueva. ¿Sí? ¿La luna nueva? No sé. Creo que sí. No vemos nada, pero nos podemos viajar por el mapa, así que... A ver si encontramos el camino para ir más rápido, ¿eh? La antorcha brilla un poquito más, ¿eh? Pero no mucho más, y gastas madera y... No resultan muy útiles. Yo he llegado con el otro personaje, porque si no hubiera llegado más lejos... De hecho, he hecho varias... O sea, he guardado varias veces en el mundo. El problema es que... Muero en el verano, porque tengo que ocultarme, o tener un bloque de lleno encima de la cabeza, que no sé cómo se trastea, la verdad. Eh... Pero bueno, eh... El problema es que tuve muy mala suerte en ese planeta, en ese mundo. Oh, ¿qué ves? Ah, vale. Quería que... Tuve muy mala suerte y no me salió. Eh... Para crear una... ¿Cómo se llama? Una nevera. Así que bueno. Vamos a quemar un poco unos cuantos árboles. Porque... ¿Eso cuánto era antiguo? ¿Sí? Voy a hacerlo y hacer con la mochila lo antes posible. Oh, espere, 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 espere. ¿Vale? 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 ¿Una máquina de ciencia? ¿En serio me estás diciendo? ¿Vale esto? Pues si me puedo hacer una pala lo antes posible. Me dio una charca. Aquí podemos pescar. Aquí en el mar este... No, pero en una charca sí. No puedo comer. Vale. La comida se va... Lo más lógico, ¿no? Tiende a podrirse. Y tenemos que cocinarla. O sea, al cocinarla conseguimos un poquito que dure más. ¿Vale? Se recupera un poquito, pero ya está. Y aquí no sé por qué este montador de la viube ha aparecido ahora mismo. A medida que haya humedad, pues... Tienen que pasar cosas extrañas, como que llevan prana y te revienden las ranas. Y las ranas se desplazan aquí. ¿Vale? 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 Yo no sé cómo se vería el grano, sinceramente. Porque me metí en una cueva, ¿de acuerdo? Hay un lugar que te puedes meter en una cueva. Pero... Tienes que salir por el día. Porque si no, ¿cómo consigo las cosas? No hay siempre cosas abajo. Por el día. No me han ayudado el camino después. ¡Oh, qué suelto, tío! No puedo... Puedo ir a comer, ¿eh? A ver... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me roban las cosas. Aquí tienen que ser ladrones. ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Para acá? ¿Para ver? 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 Así cura... 9,4 de atre, ¿de acuerdo? Y éstas... vamos a hacer las pruebas... ...pero voy a dar una cueva... ...e 9,4, ¡eh! Y éstas curan básicamente... 12,5 y te da 1, ¿vale? también también no te puedo sacar una mano ya vamos a ver esta esta esto no lo llamo y las canarias también esto también esto también y esto a lo mejor aquí así pero me cabe, obviamente me voy a poner las canillas esto no se para que sirve así que se va a quedar ahí no se despawn o no se va todo el tiempo si no me acaba de hacer algo vamos a ver 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 por aquí no es recomendable estar muy cerca de muchos animales porque mucho de los animales se ven loquís mucho de noche en las noches sobre todo en la noche sobre todo a medida que hace que estas flores que son flores malignas se empezará a bajar la cordura a los pies así que correr e ire e ire ¿qué pasa? ¿qué pasa? no se lo come ¿qué? se ve que es que se lo comía pero bueno hay cola me aviso que hay una romita o no se puede darle una momentito oro y luego oro es una momentita es una piedra o sea que es en tan bueno pues ahí sí lo del mío es que hay muchos animales porque tienen hasta en dos estados alterados que es cuando te relientan en la cabeza a primer caso y la otra porque están tradicionalmente pacíficos como estos por ejemplo los cerdetes estos cuando llega la noche de luna llena son los negros lobos no se por qué se duelen a la planta se duelen a la planta se duelen a la planta se duelen la planta y el mapache se duelen los mapaches y creo que estos quedan comida no se como eh eh todavía sigue viviendo o sea no es normal o me lo parecen no se voy a tomar la foresta porque no yo no se que pasa bueno no se si tengo suerte no tengo suerte que es muy posible pero estas casas las podemos romper para que los cerdos sean libres aparte de que cuando nos alejamos mira cuando nos acercamos son unos desgraciados así que nos quedamos con todas sus cosas y ya después les contiene una casa y se viene a ir se cae nuestra o bastante entre comillas cerca ¿no? mira esto de hecho me voy a comer no todavía no me cura más todo me cura lo mismo eh una decepción mientras esté esta cantidad de agua o sea mientras sea húmedo y plena no podemos por aquí obviamente aquí no está porque ahora mismo no lo tengo pero podemos hacer como si fuera una cacerola y hacer comidas más especializadas y básicamente oh un cementerio eh curamos más la comida y la vida ¿no? y a veces la sanidad no es más sanidad pero se llama cordura ahí ahí no no está saliendo el árbol está escurido oh hace frío y esto ¿ves que para mí es que estamos en invierno? tranquila 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 vale vamos a aprovechar para tomar una cerveza para tomar una cerveza nos vamos así que no hemos quedado ahí nos vamos oh esto es chico largo espera, 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 espera no vamos, no vamos, no vamos, no vamos esto en sí, sino la galla así que bueno esto ha sido más o menos mostrar el primer, los primeros tres días más vamos a grabar tres días así mientras entré hasta que pueda, hasta lo muera que será pronto a ver me voy a aparecer a ver estas cosas así ¿dónde está? esto es un agujero de gusano nos metemos aquí salimos de otra parte del mundo o sea, agujero de gusano no tiene pinta, tiene pinta de otra cosa, pero bueno esta es en lucierna acá, la podemos capturar por acá mismo no está el cementerio está por aquí ¿no? no está más arriba aquí normalmente hay oro y la verdad que estaría bien conseguir un poquito a ver vale no encontré nada una sola tumba aquí y ya está o sea, hay una lápida dos más perfecto, perfecto venga, ahí me caigo el oro venga ah, está bien venga, 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 venga tómete la pata de rana me va a hacer la otra en la ciencia allá me faltan tres de piedra o sea, perfecto no hay piedra no hay piedra por aquí esto aquí Dios, esto el hielo este yo creo que para sobrevivir en verano hay que usar, o sea, estos hielos obviamente lo voy a explicar rápidamente aquí, caray, donde está seguramente hay un un gorro que es un bloque de hielo que te lo pones encima de la cabeza que supuestamente te te impide que mueras en verano hay que esperar hasta el día así que bueno, ahora explicaré más cosas nos vemos en el próximo vídeo, estamos cada tres vídeos así, cada tres días y ahora nos vemos si os ha gustado y eso es lo que pueden hacer, también me han visto suscribiros al canal compartir el vídeo, todas esas cosas maravillosas que os he hecho en youtube y nada más, hasta ahora aquí nos vemos dentro de, no sé en el próximo vídeo que se me ocurra subir vale, hasta ahora